Bueno, la siguiente mesa es la mesa de empresas. Estará moderada por Silvia Sánchez, que es directora de Plena Inclusión Madrid, y en ella participarán María Jesús Pérez, responsable de recursos humanos, diversidad e inclusión de Sodexo Iberia Sociedad Anónima, y Carlos Carreído, director de Personas de Daban Expreso. Perdón. ¿Pero está mal en el programa? ¿Carrido? Carrido. Y, bueno, finalmente Marta Calvo, que aparecía en el programa, no ha podido acompañarnos. ¿Ok? Pues ya está. Os doy paz. Bueno, pues buenos días. Un placer estar aquí. Menos mal que antes has dicho que esta mesa también te gustaba, porque claro. Un placer estar en esta casa con Team Cat. Y mi agradecimiento a Plena Inclusión por invitarme a moderar esta mesa, que la verdad me lo ha puesto fácil. Me lo hubiese complicado más si hubiese tenido que hablar en catalán. Que yo ya lo siento, pero no hablo catalán. Pero he aprendido bastante hoy ya, ¿eh? O sea, no solo he aprendido empleo, he aprendido un poquito de catalán. O sea, que ya me voy, ya me puedo ir contenta. Pero es un lujo poder moderar una mesa como esta, porque al final, digamos que ellos son convencidos. Ellos ya son aliados de la discapacidad y por lo que he podido hablar hace un ratito con ellos, no solo de la discapacidad, sino de la diversidad en general. Y que también es importante abarcar, ¿no? Yo creo que el verdadero reto y que es un reto global es que pongamos remedio a la desconexión, que lamentablemente sigue existiendo, a pesar de buenísimas experiencias como hay entre el mercado laboral y la discapacidad. Antonio ha aportado muchos datos. La realidad sigue siendo todavía muy compleja, ¿no? Cuando solo dos de cada diez personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tienen acceso al empleo. Si nosotros hablamos, además, el último informe de APN hablaba de que la discapacidad es un factor para entrar en esa población de riesgo de pobreza. Si eso lo mezclamos con la falta de acceso al empleo, eso se convierte en un cóctel completamente explosivo. Y yo creo que no podemos permitirnos el lujo de despreciar y desperdiciar tanto talento como hay y que se pone de manifiesto en muchas experiencias. Yo creo que el reto es impedir que sigamos creando una sociedad en la que estamos un poco por inacción empujando a gente a depender siempre de la parte social, de la parte sociosanitaria, cuando en realidad podrían aportar mucho a la economía, podrían aportar mucho al empleo y no solo es que pudiesen, sino que además quieren hacerlo. Y yo creo que como lo que tenemos por delante es una tarea muy importante de seguir haciendo cosas, de mejorar las cosas que no estemos haciendo bien unos y otros, de reforzar aquellas que sí que hacemos muy bien y sobre todo de convencer a aquellos que todavía no contratan gente con discapacidad intelectual o del desarrollo, cualquiera que sea la razón. Yo no sé si aquí hay alguna empresa que no tenga contratada gente con discapacidad. Yo creo que a eso es a lo que tenemos que llegar. Y por eso es tan importante, yo creo, contar con vuestra opinión, con vuestra participación. Y bueno, lo primero de todo, a mí siempre me entra una duda, ¿no? No sé si las empresas llegan a contratar muchas veces por... Bueno, porque haya una campaña, porque haya una política de empresa muy sólida en la que la gente crea, o porque de repente hay una persona con la que uno tiene la suerte que dar, cree en el proyecto que alguien le cuenta, y a partir de ahí ya empieza a moverse todo, ¿no? A mí sí me gustaría que nos contaseis un poco, sí que quiero hacer una aclaración. Ellos son grandes empresas, ¿vale? Y esto lo digo para luego seguir hablando de ello en preguntas más adelante, pero sí me gustaría que nos contaseis un poco cómo empezasteis vosotros y cómo se toma la decisión de contratar gente con discapacidad en vuestras plantillas. Bueno, gracias a Plena Inclusión por invitarnos y estar aquí, estoy encantada de estar en esta mesa y de compartir nuestras experiencias. La verdad es que en Sodexo la experiencia de empezar a contratar personas con discapacidad viene desde hace muchos años, sobre todo porque en nuestra misión, o hay una parte de la misión de la empresa que es la contribución social, ¿no? No solamente tener beneficio, que evidentemente es súper importante en una empresa, sobre todo para mantener el empleo, sino también pues eso, esa contribución social. Nosotros esa contribución social la hacemos en todas las ejes de diversidad. Hoy que estamos aquí y nos centramos en discapacidad, pues la verdad es que nosotros decidimos empezar a trabajar con las personas con discapacidad, no solamente porque lo diga la ley, sino porque para nosotros es muy importante ser un reflejo de esa sociedad. Y al final en España, y si no me equivoco, pues posiblemente tú Silvia tengas mejor el dato que yo, pero 3.800.000 personas con discapacidad aproximadamente, pues esas personas también tienen que tener cabida en nuestra empresa, que en nuestra empresa somos en este momento 7.000 empleados. ¿Por qué personas con discapacidad intelectual? En nuestro caso y en nuestro sector somos una empresa de servicios y la verdad es que lo que hemos encontrado es que por los servicios que damos es el perfil que mejor se adapta. También hemos tenido nuestras dificultades, pero para ello al final de los errores se aprenden, y lo que hemos hecho es definir un protocolo de inclusión y hablando, y que Gloria antes estaba hablando del empleo con apoyo, pues sí, nosotros utilizamos mucho el empleo con apoyo y de hecho está así definido en nuestro protocolo de inclusión de personas con discapacidad. Este protocolo de inclusión tiene dos patas. Por un lado, un tutor interno que le acompaña en las primeras andaduras a esta persona en la empresa, esa persona es como el compañero fiel que le va a asesorar en las triquiñuelas y secretos de la empresa en el día a día, y luego está evidentemente la persona del empleo, el técnico de empleo que le va a ayudar en el día a día y que le va a asesorar en cómo integrarse en el trabajo. Y esto para nosotros, esta fórmula es la que nos funciona y la que nos ha ayudado en que las inserciones sean totalmente un éxito. Muy bien, Carlos. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estáis? Yo estoy un poco apagado, señor. Que no han desayunado. No sé si en la hora necesitáis un buen café. Sí, claro. Y en el Nespresso. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que Dabas, el proyecto, para los que no los conozcáis, es un proyecto de distribución de Nespresso en España. Nosotros somos, como decimos siempre, corazón, corazón Daba, pero fiel Nespresso, lo que respiramos es Nespresso. Somos 1.200 personas y siempre decimos que Dabas es una empresa con corazón. Eso que nos lleva, pues al principio, hace 10 años, a ser muy voluntaristas. Y decidimos que, digamos, nos consideramos una empresa integradora. Si vais a nuestra página, buscáis algún tipo de anuncio, de empleo, etcétera, veréis que lo primero que damos es la bienvenida a diferentes colectivos, a integración, diferencias de edad, orientación sexual, origen, religión, etcétera. Todo el mundo, capacidades diferentes, nosotros hablamos muchas veces de capacidades diferentes, todo el mundo es bienvenido. Y esos son los primeros temas que nosotros incorporamos en nuestro proceso, en nuestro proceso de acogida. De hecho, nuestro proceso de selección se basa en este concepto. Para presentar a compañía, nos presentamos con una compañía como una compañía diversa. A partir de aquí, hace 10 años, que fue cuando más o menos me incorporé la compañía, yo me encontré con una compañía que tenía corazón. Y eso es, good news, buenas noticias. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que nos faltaba de alguna manera estructurarnos. Estructurarnos en este concepto. Porque teníamos un par de personas incorporadas ya, y ya habíamos hablado, habíamos trabajado con Aura, teníamos alguna fundación con la que estamos hablando, pero no teníamos ningún método ni ningún sistema. Era, queremos incorporar personas con capacidades diferentes porque pensamos que es bueno, que es socialmente responsable, y que es lo que tenemos que hacer. Pero a partir de ahí, lo que sí que generamos ha sido un proyecto mucho más medido, mucho más profesionalizado. El empleo con apoyo, vuelvo a deciros, para nosotros es clave tener fundaciones, y en nuestro caso ahora, sobre todo aquí en Cataluña, que nos ayudan y comparten el proceso en mano, vamos de la mano, absolutamente son nuestros partners en este proceso, y ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado, tener una empresa externa colaboradora que te ayude a hacer este proceso de integración. Pero nos dábamos cuenta que necesitamos profesionalizar, porque el empleo con apoyo o el empleo de capacidades diferentes, es verdad que tiene que ser en una posición adaptada, es verdad que tiene que tener unos parámetros diferentes, pero lo que no es, es caridad, y nos tenemos que olvidar de este concepto, y lo que no es, es sobreprotección, que es otro de los conceptos de los que nos tenemos que olvidar. Se trata de personas que entran en un proceso empresarial ordinario, con un perfil, seguramente, un perfil diferente, igual que tenemos todos, todos tenemos un perfil diferente, en un puesto de trabajo adaptado, eso sí es necesario, pero a partir de ahí, con todo el rigor y con todos los procesos normalizados de cualquier compañía, antes comentaba Gloria, el proceso de revisión, las evaluaciones, los procesos de, oye, trabajamos aquello que nos esté faltando, oportunidades de desarrollo, oportunidades de mejora, todo esto se tiene que hacer desde la empresa, porque no olvidemos que la integración no es caridad, y tampoco es sobreprotección, y en este proceso, pues es verdad que lo que sí que nosotros hemos montado durante estos 10 años, empezamos dos personas, ahora tenemos con discapacidad intelectual 22, 22 personas contratadas, es verdad que hemos ido variando nuestro modelo, y otra de las cosas que también tenemos muy claro, y por lo menos en nuestra compañía, es que el proceso de integración no implica dejar a las personas en el back office, no son personas que, por sus capacidades, son fantásticos para tareas repetitivas, eso sí, pero no significa que estén haciendo fotocopias, o como diríamos en nuestro caso, haciendo los cafés, los cafés los las damos nosotros. Entonces, es verdad que para nosotros ha sido muy importante el proyecto que hemos hecho con Aura, en este caso, en el que exponemos a nuestro equipo con capacidades diferentes en el front de la compañía. Si vais a cualquiera de nuestras boutiques, a cualquiera de nuestras tiendas, vais a encontraros, dependiendo de la jornada, también hemos hecho muchos aprendizajes, empezamos contratando a 40 horas, se nos agotaban, entonces veíamos que tenemos que racionalizar también cómo lo hacemos, pero os vais a encontrar, si vais en su bracket laboral, os vais a encontrar personas que a lo mejor están sirviendo un café y que tienen una discapacidad visible o no, visible o no, porque tenemos algunas anécdotas, yo acompañé a Gloria en Naciones Unidas y comentamos algunas de las anécdotas que nos habían ocurrido con personas con esquizofrenia, que en principio tenemos alguna persona con esquizofrenia, en principio no es visible y luego, si queréis, os cuento una anécdota de esta persona sirviendo un café y lo que ocurrió. Pero el proyecto tiene que ser un proyecto de integración y para nosotros tiene que ser un proyecto visible, que es otro de los elementos que hemos integrado en nuestra ocasión. Y ya no me enrollo más. Muy bien. Tú hablabas de la Fundación Aura, que es quien os da apoyo. No sé si, no lo he dicho al inicio, en el caso de Sodex, sobre el apoyo es de Apaskobi, que es otra asociación de Madrid. Si no me equivoco, vosotros tenéis cuatro personas ahora mismo. Tres personas en… Bueno, la última contratación han sido tres personas en la ciudad financiera del Santander. ¿Y vosotros más de 20 o…? Bueno, nosotros tenemos más, ¿eh? O sea, el del caso concreto que estamos… ¿Cuántas personas con discapacidad tenéis vosotros? Nosotros ahora mismo tenemos 28 personas contratadas con discapacidad. Discapacidad intelectual, capacidades diferentes. Tenemos 22. De estas 22, 20 están en nuestras boutiques, en el front. ¿Y habéis tenido que hacer muchas adaptaciones en el puesto de trabajo? A ver, no es que hagas una adaptación total del puesto de trabajo. Lo que sí que es cierto es que, bueno, una de las cosas que nosotros les pedimos a los managers es que cuando hay una vacante indefinida, siempre se tienen que plantear… Lo primero que se tienen que plantear es si en esa posición que tienen vacante hay la posibilidad de contratar a una persona con discapacidad. Esa es la prioridad. Entonces, la verdad es que dentro de ese puesto, pues a lo mejor sí que hay una pequeña adaptación, pues normalmente los contratamos en una posición que en colectividades se llama auxiliar de colectividades. Es una posición que según la descripción de puesto de trabajo es muy amplia, es una posición muy polivalente. Entonces, sí que adaptamos a lo mejor a hacer unas funciones más concretas. Dentro del abanico de todas las funciones que se pueden hacer como auxiliar de colectividades, sí que lo acotamos. En función también un poco de las capacidades que tenga el candidato o la candidata que vaya a ser contratada. Muy bien. Carlos, vosotros en vuestro caso habéis tenido que hacer muchas adaptaciones. Sí, sí, sí. Nuestros procesos hay algunos que están automatizados. Tenemos un sistema que es Nessoft, es nuestro sistema que de alguna manera tiene todas las ventas que se hacen en la compañía, tienen que pasar y si queríamos incorporar a personas en el equipo front con capacidades diferentes o con discapacidad intelectual, pues nos hemos encontrado con barreras. Entonces, lo que sí que hemos hecho ha sido adaptar las posiciones a las capacidades individuales de cada persona. Eso lo hemos hecho, también es verdad, aquí en Cataluña, en Barcelona principalmente colaboramos con Aura, pero es verdad, con la Sindown en Madrid, con diferentes fundaciones en Zaragoza, en Sevilla, tenemos diferentes referencias. La adaptación es clave. La adaptación es clave. Lo que también es importante es pensar que cuando adaptas el puesto no significa que la persona se quede ahí. Que a veces tenemos la tendencia, bueno, ya aprendido estas funciones, qué bien que se quede así. En nuestras empresas normalmente siempre decimos, oye, hay un perfil, un proceso de adaptación y siempre hablamos de desarrollo de los equipos, de crecimiento de las personas. ¿Por qué no planteamos lo mismo para estas personas? Para estas personas que tienen capacidades diferentes, a su ritmo, con su velocidad. Pero siempre con este proceso de, si exigimos a nuestros equipos crecer, a nuestras personas crecer, ¿por qué no a ellos? ¿Por qué no les sacamos de su zona de confort? Una vez que dominan su entorno, vamos a lanzarles nuevos retos. Y esto es una de las cosas que hacemos. A veces fallamos. A veces fallamos. Y si el proceso falla, pues a veces hay que plantearse la no continuidad. Vuelvo a insistir en que inclusión, integración no es caridad. Entonces hay que tratar a estas personas, desde un punto de vista normalizado, con las adaptaciones necesarias. Entonces es verdad que los puestos, muchos de ellos los hemos tenido que adaptar a las personas. Hay personas que están, no sé si conocéis nuestro modelo en Expreso, si algunos sois clientes, vais a una boutique, ¿sabéis qué? Podéis comprar café. Habrá personas que están reponiendo los boxes, porque el café sale de unos boxes. Muchas veces son personas que pueden tener capacidades diferentes, que les gusta. O en el Carpe Diem, que es nuestra zona de degustación, donde os podéis tomar un café. Ahí normalmente, es verdad que tenemos personas que conocen, tienen que conocer los cafés y tienen que poder interactuar con cliente. Y esto es una parte muy sensible para nosotros, porque es una zona en la que el contacto con el cliente es muy directo. No necesitan tener equipo informático, sino una serie de habilidades. Aquí voy a meter la anécdota, porque esto fue en un Carpe Diem. Pues tenemos una persona que tiene esquizofrenia en una de las boutiques y visualmente tú no detectas nada. Una clienta en Expreso le pide un café con leche y le sirve el café. La clienta lo prueba y dice, está frío, la leche está fría. Y esta persona le dice, no, no está fría, porque lo he calentado con el aero chino, no está fría. Y dice, no, no, es que está frío, es que está sin acabar. Coge a la persona, coge nuestra coffee, mete el dedo en el café y dice, está caliente. Entonces, imaginaos la reacción de la persona. Claro, oye, de manera empírica dice, oye, tú me dices una cosa, yo digo otra, voy a comprobarlo. De manera empírica, meto el dedo en el café y compruebo que está caliente. Claro, la reacción de la persona, de la clienta fue, pero niña, pero qué haces, pero tal. Yo estaba en la boutique en ese momento, no vi, pero justamente ese día estaba allí, escucho este revuelo y me acerco y me cuenta el área de manager, la responsable, me dice, no, no, es que ha pasado esto, ya le hemos explicado a la clienta que es una persona que está en un proyecto de integración, de inclusión. Claro, el mensaje de la persona que recibe, que a veces esta parte pragmática nos llama la atención, pero cuando le decimos qué es lo que está, cuál es el proyecto, pues la persona es, ay, niña, no te preocupes, fenomenal, oye, ponme otro, no te preocupes, tal, tal, me lo tomo, lo que sea, lo que haga falta. A veces es, muchas veces nos sorprenden, y esto es un ejemplo de cosas que nos han sorprendido, que nunca haríamos, pero que dices, oye, si es que al final, para comprobarlo, pues es lo que a ella le nació y con este tipo de reacciones, con este tipo de reacciones es lo que tenemos que saber. ¿Eh? Estaba caliente. ¿Estaba caliente? Sí, 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 ella se lo dijo, le dijo, no, no, está caliente, además es que ella dijo, ve cómo está caliente. Entonces, este tipo de reacciones es a lo que nos tenemos muchas veces que enfrentar y son cosas inesperadas que no podemos anticipar, pero que sabemos que se pueden producir. Y esto muchas veces es la belleza del proyecto. Esto fue una anécdota que fue comentada, que es común, que ha llegado incluso, la contamos, ¿verdad, Gloria?, en Naciones Unidas y que es uno de los ejemplos, nos da risa ahora, pero en ese momento, pues una situación que se generó de tensión con un cliente. Bueno, yo que conste eso de que no lo haríamos, a mí tentaciones me entran a veces, ¿eh? No con esa cosa, sino con otras muchas. Con otras muchas, sí, sí. O sea que sí que os quería preguntar, a la hora de incluir personas con discapacidad en la plantilla, hay uno de los datos que arroja el estudio que está llevando a cabo plena inclusión, que pone de manifiesto que es necesario el sensibilizar, el hacer formación y acciones con el resto de la plantilla para también facilitar la inclusión de personas con discapacidad y digamos que todo fluya de una manera mejor, ¿no? Bueno, ¿vosotros lleváis algún tipo de acciones concretas cuando vais a incluir a una persona? Nosotros hacemos unas formaciones específicas en temas de diversidad, es una formación que se llama Spirit of Inclusion, es una formación muy vivencial, muy emocional, para intentar que estos managers descubran un poco cuáles son sus sesgos más inconscientes y los puedan sacar a la luz, hacerlos conscientes y evidentemente trabajarlos, ¿no? Entonces, no solamente trabajamos el área de discapacidad, sino los otros ejes de diversidad, género, generaciones, origen étnico y diversidad y orientación sexual. Entonces, la verdad es que sí, es súper importante, súper vital, además, este tipo de formaciones también te hace dejar clara cuál es la política y la posición de la empresa ante los managers para que los managers también sean conscientes y se involucren en los proyectos de inclusión, que es vital, es absolutamente vital. ¿En vuestro caso, Carlos? Sí, en nuestro caso también lo hacemos, a nosotros nos acompañan, es verdad, las fundaciones en este proyecto, pero, y como comentabais antes, tiene que haber una persona dentro de la boutique, una persona de referencia para estar, en nuestro caso, dentro del entorno profesional, tiene que haber una persona de referencia en interno y después el acompañamiento de las fundaciones, de las diferentes organizaciones, ayuda muchísimo. Es verdad que hay una cierta sensibilidad sobre todos los equipos de decir cómo tengo que tratar a esta persona, porque, oye, fenomenal, fenomenal el que me traigáis una persona con una capacidad diferente, qué bien, qué bien suena, pero una vez que la tengo aquí es y ahora cómo la tengo que tratar, cómo tengo que gestionar la diferencia, cómo tengo que gestionar el que no me haga caso, cómo tengo que gestionar el que no entienda las cosas, a pesar de haberse los explicado, cómo reacciono ante esto. Y estos son procesos de maduración que tenemos que hacer con nuestros equipos y que tenemos que invertir horas. Es un proyecto, de verdad, que tiene un adicional, tiene un extra esfuerzo, es verdad, pero el retorno, lo que llamamos el ROI, el retorno de inversión, es muy elevado. Lo que generan en el espacio, lo que generan en el entorno de trabajo, la unidad, el compañerismo, le quitan muchísimo... Son muy inteligentes, son muy listos, son muy listos, hacen cosas. Pero lo que generan a nivel emocional, la corriente de energía que generan... Sí, positiva. Súper positiva. Súper positiva. Súper positiva. Y es algo que es una experiencia que implica un esfuerzo, pero el retorno, el retorno de este esfuerzo, de verdad, que es absolutamente recomendable. Antes os preguntaba un poco de cara al auditorio si erais una gran empresa, porque lo quería hilar un poco con una de las preguntas a plantearos, porque es verdad, existe una legislación a la que habría que dar un revolcón, un repasillo ya, porque ya se está quedando un poco obsoleta. Hay dos cosas. Hay empresas que, lógicamente, cumplen la cuota, porque es una exigencia legal y van mucho más allá de ella. Yo creo que en vuestros casos es obvio. Hay otras que no la cumplen, porque realmente hay mucha laxitud por parte de quienes deberían velar porque esas leyes se cumplan. Pero con lo que tenemos ahora, ¿vosotros creéis que los incentivos que existen para la contratación de personas con discapacidad son suficientes? Es decir, ¿se convierte en un atractivo suficiente para una empresa esos incentivos a la hora de contratar gente con discapacidad? Y lo digo por otra cosa también. Una cosa es la obligación y otra cosa es el incentivo. Si tenemos un país en el que el 99% de las empresas, además, son pequeñas y medianas empresas y, por tanto, no están obligadas por ese 2% que a vosotros sí os obliga, ¿esos incentivos son suficientes para motivar a una empresa? Es muy buena pregunta. La verdad es que yo, desde Sodexo, no nos planteamos eso. Al final, para nosotros, por ejemplo, es vital, evidentemente lo dice la ley, pero para nosotros es vital, y siempre nos lo hemos planteado así, que ese 2% sea en incorporación directa, no con medidas alternativas. Entonces, para nosotros eso es prioritario. Y cuando incorporamos a la persona, no nos planteamos si nos vamos a bonificar o no. O sea, es política de compañía incorporar personas con discapacidad y así se lo transmitimos un poco a los managers y los managers lo tienen como bastante claro. Los incentivos, yo creo que también es que detrás de todo esto tiene que haber un poco de emoción y de corazón, realmente. Si el director de la empresa X no está concienciado, te pueden dar muchas ayudas, pero es que a lo mejor en un primer momento lo hace por la ayuda, ok. Pero luego tiene que haber algo de emoción y de estar concienciado, porque si no lo haces con un cierto interés, posiblemente el proyecto no siga adelante, porque vas a ponerle muchas pegas, ¿sabes? Vas a ver muchas dificultades donde a lo mejor no las hay, por los miedos, por los sesgos que cada uno pueda tener, ¿vale? Entonces, yo creo que es importante que haya un equilibrio entre las dos cosas. O sea, si evidentemente yo creo que la ley tiene que estar, ha ayudado mucho, ha ayudado mucho a dar muchos pasos hacia adelante. Como comentábamos antes en el PRE, en España hacemos muchas más cosas que en otros países de Europa, entonces, pero hay mucho camino que recorrer, absolutamente. Entonces, es importante, sí, los incentivos, pero también tiene que haber una conciencia social, una parte de voluntad por parte de la empresa, yo creo, ¿eh? O sea, y esto sí que es opinión y cosecha propia, absolutamente, porque es que si no, el proyecto pues no va a salir adelante. ¿Carlos? Que no puedo añadir nada más. Es que estoy de nada completamente, completamente de acuerdo con lo que he dicho. Bueno, pues sí te voy a pedir antes de dar paso, por si alguien quiere intervenir, sí que os quería pedir, lo habéis dicho antes, ¿no? Cuando en la plantilla se incluyen trabajadores con discapacidad se genera una corriente de energía muy positiva, ¿no? Sí. Pero me gustaría que os pusieseis por un momento en la piel de una organización social, ¿no? Como muchas de las que estamos aquí, ¿no? Que somos los que llamamos a las puertas de las empresas a presentar un proyecto para que incluyan a personas con discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Desde vuestra experiencia, y vosotros que lo conocéis bien, ¿cuál sería ese mensaje que vosotros daríais a una empresa? ¿A una empresa? Para que contratase personas con discapacidad intelectual. O sea, lo que os pido un poco es que os pongáis en nuestros zapatos. Ah, vale. Tenéis una gran labor, ¿eh? O sea, yo os admiro mucho porque seguro que picáis muchas puertas y a veces os cierran la puerta absolutamente, ¿no? Pero yo creo que el mensaje tiene que ser que... Que bueno, es que la sociedad... Bueno, yo es que como soy una ferviente convencida de esto, no sé, me cuesta un poco ponerme en la piel de una empresa que no está convencida, ¿no? Por eso decir que estará convencida, ¿no? Por eso decir que estará convencida, ¿no? Por eso decir que estará convencida, ¿no? Pero bueno, al final es... Yo creo que el mensaje es... Las empresas tienen que estar representadas por el reflejo social, o sea, lo que hay en la sociedad. Y es que además, o sea, yo creo que cada vez más en el mundo global en el que vivimos, si no es así, es que estás muerto. O sea, igual no estás muerto el año que viene, pero dentro de diez años esa empresa no existe. O sea, tenemos que ser un reflejo social, un reflejo real de la sociedad. Cada uno de los perfiles que están representados. Evidentemente, habrán perfiles que serán más fáciles de insertar y perfiles más difíciles. Perfiles que los hay en el mercado y perfiles que no. Pero yo creo que es importante, y ahí las empresas tenemos mucho que hacer y mucho que añadir y que aportar. O sea, yo diría esto, pero no soy una gran comercial en esta área. O sea, que no sé si os ayuda. Yo le decía un poco antes, como hablábamos, pues eso, esa corriente que genera, etc. Bueno, también es cierto. O sea, ¿cómo transmites eso? Pues te dicen que en mi empresa no hay buen rollo. No, no es eso. Yo os diría, creo que tenéis una tarjeta de visita súper potente. Porque es un concepto que nadie se va a negar a escuchar. Concepto de integración. Nadie. Otra cosa es que a partir de ese concepto de esa primera tarjeta de visita, hay miedos, hay barreras. Vale, yo entiendo lo que decimos. Entiendo empresas integradoras. Mi empresa es integradora. Me estás lanzando un mensaje de oportunidad, pero aceptado este mensaje, ahora me voy a mi realidad. O sea, down to earth, los pies en el suelo, y cómo integro, cómo lo hago, qué vendría a hacer, es un coste, no es un coste. Todo eso es lo que tenéis que poder trabajar. Es vencer miedos. Vencer miedos. El proyecto de acompañamiento es un proyecto clave, que va a asegurar que esa persona tenga mayores oportunidades de éxito. No es un 100%, pero el porcentaje se eleva exponencialmente. Y la tranquilidad para las empresas de que hay una organización detrás, potente, con experiencia, que les va a ayudar a integrar esa figura. Y al final es, con un concepto inicial muy potente, y eso es una... Ya tenéis el 50% hecho para mí, porque nadie va a decir, ostras, esto no es interesante, al menos por curiosidad. ¿Qué es lo que aportan? ¿Qué es lo que nos quieren decir? Luego es vencer esos miedos. Y para vencer esos miedos, vosotros tenéis que cargaros de argumentos objetivos que ayuden a decir, oye, es que esto es un proyecto con un resultado positivo, que es lo que hablamos antes. Un resultado positivo, y se pasa en esto, esto y esto. Y el acompañamiento, y cómo va a ser, y para qué os vamos a necesitar, y cómo va a ser el proceso. Este proceso que aclaras, porque estás incorporando una persona con unas situaciones diferentes a los perfiles habituales, es lo que yo creo que tienes que vencer, ayudar a vencer. Bueno, yo creo que hay... Y una cosita más que se me está ocurriendo ahora, tú antes hablabas del ROI, yo creo que es importante también explicarles qué retorno van a tener. Seguro que hay, en diversidad hay millones de estudios, en mujer muchos, del retorno de la inversión de cuando hay equipos balanceados en discapacidad también. O sea, si tú tienes una persona en tu equipo que tenga discapacidad, qué retorno tiene, ¿no? En mi negocio. Eso yo creo que es un elemento de venta importante. Importante. Bueno, es importante contar con vuestra ayuda siempre, ¿no? También, también. Para hablar de esto. Pues si os parece, si tenéis alguna pregunta que hacer a Carlos o a María Jesús. ¿Quieren el café, Carlos? Venga, va, animaros, ¿eh? ¿Quieren el café? No, la mía es muy sencillita. A la persona de Sodexo, que habías dicho que cuando contratabais a una persona con discapacidad intelectual, le asignaba un tutor dentro de la empresa, ¿ese papel lo asignáis vosotros? ¿Se presenta a un voluntario? A ver, normalmente buscamos a alguien que tenga cierta sensibilidad y que quiera hacerlo. Evidentemente es voluntario porque si obligas a alguien tampoco, entonces no va a salir bien. Pero normalmente es voluntario. Tú hablas con el jefe de centro o la jefa de centro que va a la que se va a incluir esa persona y entonces él ya te dice pues mira, Pepita, fulanita, es la que le va a hacer de tutor y le va a acompañar. Pero no, no, es voluntario. No obligamos a nadie. Con respecto a esta figura del tutor, una cosa que yo he leído en algunas publicaciones es que estos tutores, estos apoyos naturales, cuando se les pregunta por esta labor pues no lo viven como algo negativo sino todo lo contrario. Es vuestra experiencia también. Absolutamente. Pero es que como hablábamos de esa energía y esa positividad al final es tú designas un tutor real que tiene ese cargo entre comillas pero al final es un poco toda la plantilla se vuelca en ayudar, en guiar, en acompañar a la persona sobre todo si las plantillas no son muy grandes. Es un centro a lo mejor en que hay 10 o 15 personas. Es natural. O sea, es algo que se produce de manera natural. Y además se producen además que lo que nosotros hacemos de seleccionar un tutor que normalmente puede ser su responsable alguien cercano y que tiene estas capacidades se producen tutelajes naturales. Hay filiaciones que se crean entre la persona con capacidad diferente y alguna persona de la plantilla del equipo y al final se convierte en su mentor. En su madre, en su padre. En su mentor natural. Tú vas allí y te dice ¡Ay, mi niño! Este no me lo toques! Este trabaja conmigo. Ella trabaja conmigo. De verdad, esto es verídico. Yo me he quedado muy sorprendida de estos lazos familiares laborales que se generan. Nosotros esto sí que lo intentamos minimizar por el tema de la sobreprotección. Por no caer en este concepto de sobreprotección e intentamos que esto... Si es verdad que la filiación natural es como cuando te llevas con alguien bien de tu entorno de trabajo pues ahí se produce una situación en la que te apetece tomarte ese café o te apetece estar con esta persona. Eso se produce también con personas con capacidades diferentes o discapacidad. Lo que sí que intentamos es salir de la sobreprotección. Cortamos mucho el manismo, el papismo. Esto nosotros lo trabajamos mucho también en interno. Bueno, primero gracias por la labor que hacéis y por lo que estáis transmitiendo que es muy esperanzador. Y segundo, ya si no es encima pedir un poco más, ¿sois activos promoviendo vuestro modelo? Bueno, estamos aquí hoy. Sí, pero digamos dentro de las organizaciones empresariales... Es una prueba que se refuta bien. Pero digo, dentro de las organizaciones empresariales es un poco ayudar a que esos miedos, despejar esos miedos, ser activos en la promoción, incluso ya si para pedir ya un poco más, exportar vuestros modelos, ser un poco... Es decir, oye, si conviene yo te ayudo, yo te... ver a mi empresa y ver lo que estamos haciendo y cómo lo estamos construyendo. Ostras, súper buena pregunta. Súper buena pregunta. En nuestro caso te puedo dar un ejemplo, Inditex. Utercue, que es, ya sabéis, es una cadena del grupo, se acercó a ver nuestro modelo en Paseo de Gracia. Montamos una colaboración con Aura y a partir de aquí yo creo que hay un proyecto estupendo. aparte que ya Inditex tiene su propio modelo For and From que es un proyecto que os, de verdad, que os invito a que conozcáis porque es fantástico, le veo a Paco González que es una de las mejores personas que yo conozco en mi vida, pero os invito a que lo veáis. Por otro lado, es verdad que es un proyecto, esto, el proyecto For and From el que tiene ahora Inditex es un proyecto cerrado, es un proyecto de centros, centros de empleo, centros especiales como tiendas y lo que nosotros a través de ahora lo que creo que les están aportando es un proyecto mucho más amplio, diverso, en el que en cualquier punto de venta del grupo puede haber una o dos personas con capacidades diferentes y esto es un ejemplo de quizá estamos en un, yo en mi caso, en un foro retail en el que este mensaje que tú estás comentando lo damos y lo hacemos participo porque como decía María Jesús antes es que nos lo creemos, es que empezamos por creérnoslo nosotros porque lo vivimos. Sí, es un poco aquello de cuando uno es un converso a convertir al resto, ¿no? Efectivamente. Yo creo que es verdad que es una gran idea pero yo creo que ahí también las asociaciones, las fundaciones y el movimiento asociativo en general tiene un papel importante, ¿no? Yo creo que claro que se puede contar con ellos, la prueba es que están aquí y muchas veces a lo mejor cuando yo antes os decía poneros en nuestros zapatos y ¿qué diríais? Pues a lo mejor muchas veces esa manera de quitar el miedo es pedirle a la persona a la que te estás dirigiendo oye, ven a conocer un proyecto y yo creo que sin duda yo creo que tanto ellos como muchísimas empresas que ya colaboran y que tienen incluidas gente con discapacidad intelectual en sus plantillas estarían encantados de mostrarlo, ¿no? o sea que yo creo que es una labor que tenemos también que potenciar nosotros, ¿no? que antes estaba aquí la administración pública, están las empresas pero estamos nosotros y es una cosa en la que o vamos juntos o los resultados van a ser muy escasos y yo creo que esa es una clave muy importante. ¿Nos dice alguna pregunta más? Bueno, una cosa también muy concreta. Pensando sobre todo en las pequeñas y medianas empresas que son la mayoría, ¿creéis que una política de bonificación en la contratación de personas con discapacidad intelectual ayudaría a que se extendiera este modelo que vosotros estáis implantando, ¿no? A lo mejor al principio pues se haría por la bonificación pero luego se llegaría a generar esa convicción, ¿no? ¿En qué merece la pena tener este tipo de personas contratadas? Yo te voy a responder un poquito lo mismo que he dicho antes. Al final esto es un tema no solo de bonificaciones y de subvenciones, es un tema de estar convencido, ¿vale? Entonces, sí, evidentemente a la pequeña y mediana empresa que normalmente pues a lo mejor no tiene un poder económico tan grande, las subvenciones y las... Exenciones. Pueden ayudar y ayudan yo creo que ayudan a ese primer encuentro pero luego para que ese proyecto siga adelante tienes que confiar y creer en ello. Pero sí, sí, evidentemente las subvenciones ayudan, las cuotas ayudan. Todo esto es una manera de romper y romper... no rompes miedos de entrada pero sí que rompes una barrera para que se ponga un pie y luego pues la cabeza y ya el cuerpo entero poco a poco. lo único que añadiría es verdad que es un argumento adicional en esta presentación del ROI porque ya el primer mensaje es positivo, es de integración, es algo que nos gusta escuchar, adicionalmente vamos a facilitar la integración, pues oye, pues hay unas bonificaciones, exenciones de la Cotra de Seguridad Social, hay algunos tipos de subvenciones, etc. Pero no acabas de trabajar los miedos, o sea, yo creo que hay algo que todavía es lo que el empresario, imaginaos el pequeño y medio empresario, a mí me llegas y me dices oye, pues mira, primer mensaje, integración, oye, me suena bien, además, te vas a poder bonificar o te vas a poder exonerar de una serie de cuotas a la Seguridad Social, perfecto, vale, esto suena bien, pero ahora, ¿qué hago con esta persona? Una vez que la incorporo, ya está, la he incorporado y además tengo ventajas, ¿qué hago? Ese es el proceso que hay que vencer, porque toda esta primera fase ayuda, pero si después las personas no vencen a sus miedos, es decir, ¿y ahora qué responsabilidad estoy asumiendo que no sé si voy a poder asumir? Porque no conozco, no tengo formación, es primer approach, porque no tengo ningún familiar o lo he visto de lejos, pero no lo he vivido en primera persona. Entonces, yo creo que es este trabajo el que las fundaciones y las organizaciones pueden ayudar, pueden desarrollar para que este proceso que comentas con pequeñas y medianas empresas se produzca. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, os damos de… Ah, perdona, es que, bueno, no veo, de aquí a ahí. he salido de lo que se ha dicho y sobre todo del retorno de inversión que, claro, para mí, en términos… Gracias. Para mí es un término económico. Evidentemente, a mí me gustaría saber, primero, tiempo o periodo para la adaptación de estas personas con discapacidad, porque podemos poner cualquier eufemismo, pero son discapacitados. Yo soy madre de una y, por tanto, de uno, y no me duelen emprendas en reconocerlo. Con lo cual, esa es la primera asunción, que los eufemismos no cambian las circunstancias vitales. Absolutamente. periodo de adaptación que tienen los trabajadores en el momento que los incorporáis, ex novo, o sea, qué tiempo tienen, calculáis de media para que funcione de una forma acompañada o autónoma, pero que responda a su puesto de trabajo. Porque yo os escucho y sí que realmente hay un problema un paternalismo en toda esta situación. Ellos tienen, en esas capacidades distintas, lo que sí tienen es una gran voluntad para hacer trabajos que personas a las que no se nos presupone una discapacidad intelectual tenemos más rémora, somos más procrastinadores, nos dispersamos más y ellos pueden ser absolutamente, bueno, hacen un seguimiento constante. Entonces, periodo de adaptación y después que me traduzcáis a la realidad no utópica sino real, cuál es el retorno en la inversión desde un marco económico, no emocional, no de responsabilidad social corporativa, no de me pongo una vedalla porque tengo una empresa con corazón, con todo el cariño y además con todo el agradecimiento a que sea así, sino, al final, las empresas lo que buscamos o lo que buscan es un retorno económico. Déjame hacerte un matiz antes de contestar. El ROI, el retorno de inversión no es económico. Entonces, déjame hacerte este matiz. Hay una parte que es cuante y una que es cualitativa. Entonces, primero, por la apreciación, el matiz es importante porque nosotros es verdad que hay una parte cualitativa en este retorno de inversión que es clave. Otra cosa es cómo cuantificamos el resultado de estas personas, que es su jornada, la productividad, lo que hacen, etcétera. Pero déjame recordarte que el ROI siempre es quali y cuantitativo. Sí, pero finalmente que estuve a la pregunta que, o sea, a mí se me ha ido a la cabeza por ahora la pregunta que ha hecho previamente que ha dicho que pasa con las pequeñas y medianas empresas. Sí, claro. Porque esa inversión que el retorno que se obtiene, quizás se lo puede que una gran empresa que tiene un apartado de esas cosas que asocian corporativas, etcétera, etcétera. Pero una pequeña empresa tiene que producir porque le depende de ello la subsistencia. Entonces, ¿cómo traduce? Por eso se hizo ese retorno de inversión tiene alguna traducción económica que se llama la pregunta. Luego, os preguntaba por el periodo de adaptación para que generen productividad estas personas en vuestra experiencia. No sé si me habéis visto. Sí, sí, te hemos escuchado, te hemos escuchado. Dos partes. El periodo de adaptación. Nosotros lo estimamos en dos, tres meses, ¿vale? pero cada caso es diferente. Claro, pero es que cada caso es diferente en todos los empleados, ¿vale? Tengan o no tengan discapacidad. O sea, no puedes hacer, decir, definirlo y cerrarlo, ¿vale? De hecho, con el trabajo con apoyo es que nosotros nos dejamos guiar por la técnico. O sea, para nosotros el momento en el que, por decirlo de alguna manera, y siguiendo tus palabras, esa persona pasa a ser productiva, que para mí es productiva desde el primer momento, porque al final, aunque tenga una persona que le está acompañando, está produciendo, ¿vale? Pues es en el momento en que la técnico de empleo con apoyo empieza ya a no estar todos los días en el puesto de trabajo acompañando a esa persona, ¿vale? La parte de ROI. Yo creo que, a ver, yo no he hecho el cálculo nunca, desconozco en este momento si hay algún estudio específico referente a ello. En género, lo hay y te podría dar los datos porque, de hecho, Sodexo ha hecho el estudio a nivel mundial y te podría dar exactamente los datos cualitativos y cuantitativos. Pero, bueno, a mí, a grosso modo, por un lado, para las pequeñas y medianas empresas, cuantitativamente tienen unas subvenciones y unas bonificaciones. Ahí hay un retorno de inversión que con otros empleados no tienen. Si estamos hablando de que esta persona produce, también hay un retorno. Recordar que estamos hablando de que, al final, es un empleado o una empleada que está trabajando. Por tanto, hay una productividad, hay un retorno. Y luego, evidentemente, toda la parte cualitativa que yo creo que es súper potencial. es la parte que da un punto diferenciador absolutamente a todo. Y esa es la parte, no nos olvidemos, y en esto sí que hay muchísimos estudios que demuestran que cuando hay un equilibrio y hay una parte positiva y emocional en una plantilla, las productividades aumentan. Entonces, si el tener contratada una persona con discapacidad en una plantilla hace que haya un entorno más positivo y haya un mayor compromiso, ya tienes el retorno. Y de eso sí que hay muchos estudios. Yo en este momento la verdad es que no me sé el porcentaje, no tengo los números, no he venido tan documentada para esta conferencia, pero sí que yo creo que no sé si te he podido responder, pero... Sí, sí, sí. La constatación de las pequeñas y medianas empresas tienen más problemas y son la mayor parte en este país. Entonces, yo como madre... Pero las pequeñas y medianas empresas... Agradezco. No, no, era para transmitirlo, porque fíjate que hablabais de vencer los miedos y es cierto, y además es cierto y es sano que sea así porque hay que saber tratar a estas personas. Claro, cuando las sabes tratar, por eso de ahí que el acompañamiento, un tutor específico sea bueno, cuando sabes tratarlas, vences esos miedos, pero claro, tienen comportamientos atípicos o diferentes y que hay que saber canalizarlos. Quiero decir que al final, cuando explicaba lo del café, claro, hay que regañar a esa persona, hay que educar, nos pasamos la vida educándonos y a ellos también, porque si no, claro, tienen que saber lo que está bien y lo que está mal, aunque empíricamente tengan esa reacción. Entonces, bueno, nada, yo solamente agradecer si me habéis contestado y esperar que las pequeñas y medianas empresas vengan esos miedos con información, porque al final es una cuestión de información y lo tenemos que canalizar todos, las fundaciones, el ámbito público y las familias que también estamos y somos un eje central para todo este tipo de circunstancias. Muchas gracias. Bueno, si os parece, porque vamos ya fuera de tiempo, estamos ya en la prórroga, antes de que nos echen, os agradezco de nuevo de todo corazón que hayáis estado en esta mesa compartiendo vuestra experiencia con nosotros. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.